¿Esa de la Hinaigra ahí? Antonio Burgos Antonio Burgos Sí ¿Cómo va? Kilometro 35 ¿Esa es la Hico? ¿Tiene accidentes de Hinaigra? Sí, sí, sí 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 Aca ¿UU? A mínimos 8 mil Mibil M蔬 M scar ¿Esa es la Hinaigra ahí? Javier Burgos González ¿La vehículos de Sciara o más es la Hinaigra? Vicente Él es el shiny Silvero 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 Bueno, igual yo a la manera inferior Sí, igual a transportista Yo le voy a disparar Y 겁니다 Yo soy leonor blanco La familia de los hogares, los hogares de Pará. Ahora, mi familia no me tocó al golpe. Y nos llamamos a una gente a un lugar que está en el lugar, porque hay gente que se va a dar las estrellas de la tierra. A una gente, a un giro, a un hogar, a un hombre que está siendo responsable. A un hombre que está en el lugar de al cliente. Se comprometen, ¿no? Sí, se comprometen a las ocho y media, a un hogar, a un hogar, a un hogar. ¿Puede ser que bebe? Sí, que bebe. ¿Habéis, abrigo? no está bien y no está bien, ya que está el mensaje de la jornada que hable y lo que se convierte en el salón dijo esteぁ, y eso Рuennais, pero esta ya no está bien y la otra persona se convierte en el salón y se convierte en que hable en el salón el salón cuando llegaste a esta jornada del salón y lo que hable en el salón le dijeron que había salido aunque había salido seguro que había salido seguro que había salido seguro y así sería necesario que había salido gente asegurado el vehículo y cualquier cosa que tú amas se la aseguró y se ve aún alguna ya la firma y un día la me hace su peca todo no es ahí seguro para llevar su pueblo devolver su ley plata a no oye con el tema de una cosa a mí 500 millones a por la punja o son dos millones poco más pero para el ángel oye golpeaba y vio a un pez 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 entre dos vio hora en el ente 2 a la quz está la gente sabía y la cena de 6 pero la recientor la cámara puede ver la oña estacionada para evitar la vida de donde invarte o invarte la evidencia la policía a policía a él no oiga y ahora si pero ya puede ver la ¿Qué haces? Yo voy a ir a la escuela y voy a ir a la escuela. No lo sé. No. 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 Tres, 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 dos, tres, cuatro. ¿Amba tu familia? Ayer cuatro. ¿Cuatro? ¿Misín? Ayer nueve años, de ocho años a... de once a trece años. Dos a mitad, pero ayer ayer. Escueleras. Ayer ayer, 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 ayer ayer, 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 ayer. ¿Dónde la ayuda? Entonces, ayer, ¿cómo están? ¿He dispuesto a la arreglo mitoso de Japón? Ayer, sí, es mejora que está en política, porque, pese a pese a ir deommeo Kato se muestra. No me importa. Para no tener autoridad, sino que dependen del Japón. ¿El tema de dónde será? muy bien excelente fuerza